Aunque un ejército campe contra mí, no temeré Aunque haya guerra hoy alrededor de mí, en ti confiaré No temeré a diez mil hombres que hagan sitio contra mí Aunque la tierra se estremezca, mi salvación está en ti Porque tú eres mi escudo, tú mi fortaleza Tú eres mi gloria y quien levanta mi cabeza Aunque tú eres mi escudo, tú mi fortaleza Tú eres mi gloria y quien levanta mi cabeza Aunque afligido esté, pensarás en mí, no temeré Aunque mi corazón estremecido esté, en ti confiaré No temeré a ningún hombre que se junte contra mí Tú eres mi Dios, mi fortaleza, mi salvación está en ti Porque tú eres mi escudo, tú mi fortaleza Tú eres mi gloria y quien levanta mi cabeza Porque tú eres mi escudo, tú mi fortaleza Tú eres mi gloria y quien levanta mi cabeza Levántate y sálvame 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 Porque tú eres mi escudo, tú mi fortaleza Tú eres mi fortaleza, tú eres mi gloria, y quien levanta mi cabeza. Porque tú eres mi escudo, tú mi fortaleza, tú eres mi gloria, y quien levanta mi cabeza. Rebosa mi corazón con palabras de amor. Dirijo al rey mi canción, postrado en adoración. Mi boca quiere expresar lo que hay en mi corazón. Y no hay palabras, Jesús, para expresar mi atracción. Sobre ti, la gracia se derramó sobre ti. Eres el más hermoso de los hijos de los hombres. Sobre ti, la gracia se derramó sobre ti. Sobre ti, Jesús, eres el más hermoso. El más hermoso. Eres el más deseado. Porque sobre ti la gracia se derramó. Rebosa mi corazón con palabras de amor. Dirijo al rey mi canción, postrado en adoración. Mi boca quiere expresar lo que hay en mi corazón. Mi boca quiere expresar lo que hay en mi corazón. Y no hay palabras, Jesús, para expresar mi atracción. Sobre ti, la gracia se derramó sobre ti. Sobre ti, Jesús, eres el más hermoso. Eres el más hermoso de los hijos de los hombres. Sobre ti, la gracia se derramó sobre ti. Sobre ti, Jesús, eres el más hermoso. El más hermoso. Eres el más deseado. Porque sobre ti la gracia se derramó. El más hermoso. Sobre ti La gracia se derramó Sobre ti Eres el más hermoso De los hijos de los hombres Sobre ti La gracia se derramó Sobre ti Eres el más hermoso Eres el más deseado Porque sobre ti La gracia se derramó Sobre ti La gracia se derramó Sobre ti Eres el más hermoso De los hijos de los hombres Sobre ti La gracia se derramó Sobre ti Sobre ti Eres el más hermoso Eres el más deseado Sobre ti La gracia se derramó Eres el más hermoso La gracia se derramó El Señor está en este lugar El Señor está en este lugar El Señor está en este lugar Para sanar Para sanar Para sanar Para librar Para romper toda obra de maldad Para sanar Para librar mi alma Para sanar Para sanar Para sanar Para librar Para romper toda obra de maldad Para sanar Para librar mi alma El Señor está en este lugar Para sanar, para librar, para romper toda obra de maldad Para sanar, para librar mi alma Para sanar, para librar, para romper toda obra de maldad Para sanar, para librar mi alma El Señor está en este lugar El Señor está en este lugar Para sanar, para librar, para romper toda obra de maldad Para sanar, para librar mi alma Para sanar, para librar, para romper toda obra de maldad Para sanar, para librar mi alma Aunque un ejército campe contra mí, no temeré Aunque haya guerra hoy alrededor de mí, en ti confiaré No temeré a diez mil hombres, que hagan sitio contra mí Aunque la tierra se estremezca, mi salvación está en ti Porque tú eres mi escudo, tú mi fortaleza Tú eres mi gloria, y quien levanta mi cabeza Aunque tú eres mi escudo, tú mi fortaleza Tú eres mi gloria, y quien levanta mi cabeza Aunque afligido esté, pensarás en mí, no te veré Aunque mi corazón estremecido esté, en ti confiaré No temeré a ningún hombre, no temeré a ningún hombre Que se junte contra mí Tú eres mi Dios, mi fortaleza Mi salvación está en ti, porque tú eres mi escudo Tú mi fortaleza, tú eres mi gloria, y quien levanta mi cabeza Porque tú eres mi escudo, tú mi fortaleza Tú eres mi gloria, y quien levanta mi cabeza Levántate, y sálvame Levántate, y sálvame Levántate, y sálvame Porque tú eres mi escudo, tú mi fortaleza Tú eres mi gloria, y quien levanta mi cabeza Porque tú eres mi escudo, tú mi fortaleza Tú eres mi gloria, y quien levanta mi cabeza Déjame estar contigo Déjame estar aquí Y descansar al fin Y echar en el olvido Y echar en el olvido Todo lo que viví Déjame estar contigo Descansar al fin Descansar al fin Así quiero vivir Que tengo por perdido Que tengo por perdido Para llorar y reír Las piedras del camino No me podrán herir No me podrán herir Serán solo por perdido Serán solo a ti Y tengo sed Y tengo sed Y tengo sed de ti Y de tu pan Y de tu pan comí Déjame estar contigo De hacerte sonreír Que es tarde y hace frío Déjame estar aquí Déjame estar contigo Quiero olvidarme a mí, y quedarme dormido, sentado junto a ti. Déjame estar contigo, déjame estar aquí, y echar en el olvido, todo lo que viví, déjame estar contigo, descansar al fin, que tu presente amigo, es vida para mí. Déjame estar contigo, así quiero vivir, que tengo por perdido, lo que pase sin ti. Déjame estar contigo, para llorar y reír, las piedras del camino, no me podrán herir, déjame estar contigo, quiero quedarme aquí, tu corazón y el mío, serán solo para ti. Déjame estar contigo, así quiero morir, que tú eres mi destino, y tengo sed de ti. Déjame estar contigo, que haya que sufrir, que ella provee tu vino, y de tu pan comí. Déjame estar contigo, y hacerte sonreír. Déjame estar contigo, que es tarde y hace frío, déjame estar aquí, déjame estar contigo, Quiero olvidarme a mí, y quedarme dormido, sentado junto a ti. ¿Cuál es el señor? ¿Cuál es el señor? ¿Cuál es el señor? No temáis, no temáis Ni estéis inquietos Aunque no Me podáis ver Porque yo salí del padre Y con él debo volver A pesar de la tristeza A pesar del sufrimiento En el ánimo en vosotros En la dificultad Confía Yo he vencido al mundo La muerte y el pecado Ya no tienen poder Sobre mí Confía Yo he vencido al mundo La muerte y el pecado Ya no tienen poder No temáis, no temáis Yo no estoy solo Porque el padre Conmigo está No sabéis No sabéis De estas cosas Porque en mí Sobre mí Sobre mí Confía Yo he vencido al mundo La muerte y el pecado Ya no tienen poder Confía Yo he vencido al mundo Yo he vencido al mundo La muerte y el pecado Ya no tienen el pecado Ya no tienen poder A pesar de la tristeza A pesar del sufrimiento En el ánimo en vosotros En el ánimo en vosotros En la dificultad Confía 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 Yo he vencido al mundo La muerte y el pecado Ya no tienen poder Confía 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 La muerte y el pecado Ya no tienen poder Confía 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. A pesar de la tristeza, a pesar del sufrimiento, tened ánimo en vosotros, en la dificultad. Confía, yo he vencido al mundo. La muerte y el pecado ya no tienen poder. Sobre mí confía, yo he vencido al mundo. La muerte y el pecado ya no tienen poder. No temas, yo no estoy solo porque el Padre conmigo está. No sabré de estas cosas porque en mí tendréis la paz. A pesar de la tristeza, a pesar del sufrimiento, tened ánimo en vosotros. Confía, yo he vencido al mundo. La muerte y el pecado ya no tienen poder. Confía, yo he vencido al mundo. La muerte y el pecado ya no tienen poder. Confía. Confía, yo he vencido al mundo. La muerte y el pecado ya no tienen poder. Confía, yo he vencido al mundo. La muerte y el pecado ya no tienen poder. Confía, yo he vencido al mundo. La muerte y el pecado ya no tienen poder. Confía, yo he vencido al mundo. La muerte y el pecado ya no tienen poder. Confía, yo he vencido al mundo. La muerte y el pecado ya no tienen poder. Confía, yo he vencido al mundo. La muerte y el pecado ya no tienen poder. Confía, yo he vencido al mundo. La muerte y el pecado ya no tienen poder. Confía, yo he vencido al mundo. Confía, yo he vencido al mundo. Sientes hambre y sed, de justicia y de bien, has caminado a un gran desierto, experimentas la sed. Sientes hambre y sed, de justicia y de bien, has caminado a un gran desierto, experimentas la sed. Muchas veces has mirado el cielo y las estrellas has contado, su silencio te ha fascinado. Aún no entiendes su significado. Otras veces has mirado el suelo y el maná todavía no ha ligado. Sientes hambre y sed, de justicia y de bien, has caminado a un gran desierto. Sientes hambre y sed, de justicia y de bien, has caminado. Sientes hambre y sed, de justicia y de bien, has caminado. Sientes hambre y sed, de justicia y de bien, has caminado a un gran desierto. Sientes hambre y sed, de justicia y de bien, has caminado a un gran desierto. Sientes hambre y sed, de justicia y de bien, has caminado a un gran desierto. Sientes hambre y sed, de justicia y de bien. Sientes hambre y sed, de justicia y de bien. Sientes hambre y sed, de justicia y de bien, has caminado a un gran desierto. Sientes hambre y sed, de justicia y de bien, has caminado a un gran desierto. Sientes hambre y sed, de justicia y de bien, has caminado a un gran desierto. Sientes hambre y sed, de justicia y de bien, has caminado a un gran desierto. Dios, soy el pan de vida que me coja, no morirá no, no, que carne, su vida para el mundo de vida eterna te alimentará sientes hambre y sed, de justicia y de bien has caminado a un gran desierto, experimentas la sed sientes hambre y sed, de justicia y de bien has caminado a un gran desierto, experimentas la sed muchas veces has mirado el cielo y las estrellas has contado su silencio te ha fascinado aún no entiende su significado otras veces has mirado el suelo mi hermana todavía no ha llegado mi carne es hermana no marcar mi sangre se le apagará fuente de vida a punto de rotar mi Padre terrestre os dará os dará, os dará mi carne es hermana no marcar mi sangre se le apagará fuente de vida a punto de rotar mi Padre terrestre os dará, os dará yo, 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 yo soy el pan de vida mi Padre terrestre os dará, mi Padre terrestre os dará, os dará yo, 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 yo Mi carne es verdadero manca y mi sangre se desalmará, un puente de vida a punto de brotar, mi padre del este ahogará, ahogará, oh, yo soy el pan de vida, quien me coma, no morirá, no, no, mi carne es vida para el mundo. Yo soy el pan de vida, quien me coma, no morirá, no, no, mi carne es vida para el mundo, de vida entera te alimentarás, te alimentarás. Yo soy el pan de vida, quien me coma, no morirá, no, no, mi carne es vida para el mundo, de vida eterna te alimentarás. Quiero llenar tu trono de alabanza, quiero llenar tu trono de adoración. Quiero adorar, mostrarme en tu presencia y proclamarte, Señor. Quiero llenar tu trono de adoración. Quiero llenar tu trono de adoración. Quiero adorar, mostrarme en tu presencia y proclamarte, Señor. Quiero llenar tu trono de adoración. Quiero llenar tu trono de adoración. Quiero adorar, mostrarme en tu presencia y proclamarte, Señor. Señor. Quiero llenar tu trono de adoración. 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 Tu trono de adoración Quiero adorar Mostrarme en tu presencia Y proclamarte, Señor Y proclamarte, Señor Quiero llenar Tu trono de alabanza Quiero llenar Tu trono de adoración Quiero adorar Mostrarme en tu presencia Y proclamarte Señor Quiero llenar Tu trono de alabanza Quiero llenar Tu trono de adoración Quiero adorar Mostrarme en tu presencia Y proclamarte, Señor Señor Quiero llenar Tu trono de alabanza Quiero llenar Tu trono de adoración Quiero adorar Mostrarme en tu presencia Y proclamarte, Señor Y proclamarte, Señor, y proclamarte, Señor. Quiero llenar tu trono de alabanza, quiero llenar tu trono de adoración. Vivo a adorar, mostrarme en tu presencia y proclamarte, Señor, y proclamarte, Señor. Cuando me llamaste en mi trabajo, cuando un hermano como Juan me señaló quién eras tú, cuando te seguí en aquella tarde, venid y no venís, respondiste hoy Jesús. Cuando te invoqué desde la orilla del camino, me escuchaste sanando mi espíritu. Cuando me dijiste que ya no tenía lepra, me volví a glorificarte con todo el corazón. Cuando me llenar tu trono de alabanza, me llenar tu trono de alabanza, me llenar tu trono de alabanza. Cuando me tocaste, te abriste mis ojos ciegos y vi tu rostro por primera vez. Cuando me llenar tu trono de alabanza, me llenar tu trono de alabanza, me llenar tu trono de alabanza. Cuando te invito antes, me creeréon sin amor. Cuando mitaste que fuera apedreado, y la sentencia de muerte se cumpliera sobre mí. Cuando dormí de la ciudad santa, tus ojos divinos lloraros hoy. Cuando no comprendía, pero seguía tus pasos, me sonreías y levantabas mi ánimo. Cuando subiste de aquella tarde al tambor, y tu gloria y majestad nos alcanzó. Cuando no perdiste a comer de balde, pan sin pescado, y el corazón se salvió. Resupité, una y otra vez, resupité. Cuando te hospedaste en mi casa y mis bienes puse a tu disposición. Cuando por tu amigo violaste en el sepulcro, cuando me lavaste los pies y nada merece. Cuando me entregaste el cuerpo y tu sangre, y pediste en el huerto por mí al Padre. Cuando cargaste el madero en la cruz, y fuiste elevado como rey ante la multitud. Cuando extendiste tus brazos en la cruz, y me dijiste que el paraíso eras tú. Cuando me diste a tu madre en la cruz, y para siempre la recibí en mi casa. Cuando me enviaste tu espíritu divino, y la fusión de tu amor a tu nombre renomó. Cuando me enviaste tu espíritu divino, y todo cambió. Cuando me enviaste tu espíritu divino, y todo cambió. Cuando me enviaste tu espíritu divino, y todo cambió. resucité conmigo el Jesús con ti yo resucité cuando me llamaste mis trabajos cuando un hermano como Juan me enseñó quién era cuando te seguí aquella tarde venid y lo veréis respondiste oh el Jesús oh el Jesús he perdido mis fuerzas en mi lucha por ti hoy me siento cansado no puedo resistir otra vez otra vez he pensado que voy a volver a ese mundo vacío del cual lloré ¿cuántas noches amargas cuantos días infiel cuantos días cuantos veces llorando de rodilla a tus pies cuánto he visto a tu lado que no puedo entender y no tengo salida solamente creer sólo sé que hoy creo en ti más que ayer a pesar de las pruebas hoy me encuentro de pie que en momentos oscuros nada he de temer no te cambio por nada porque tú eres mi rey sólo sé que hoy creo en ti más que ayer a pesar de mis pruebas hoy me encuentro de pie que en momentos oscuros nada he de temer no te cambio por nada porque tú eres mi rey porque tú eres mi rey porque tú eres mi rey nada he de temer muchas veces perdido sin poder aguantar las penas en mi alma van robando mi paz es posible que nunca yo pueda entender que hay cosas en la vida que se ven con la fe hoy me siento cansado no puedo resistir hoy me siento vacío quiero estar junto a ti y vivir a tu lado es difícil ya lo sé pero puedo cantarte porque tengo mi fe sólo sé que hoy creo en ti más que ayer que en momentos oscuros nada he de temer no te cambio por nada porque tú eres mi rey sólo sé que hoy creo en ti más que ayer a pesar de mis pruebas hoy me siento de pie que en momentos oscuros nada he de temer no te cambio por nada porque tú eres mi rey porque tú eres mi rey porque tú eres mi rey nada he de temer he perdido mis fuerzas en mi lucha por ti hoy me siento cansado no puedo resistir otra vez he pensado que voy a volver a ese mundo vacío del cual lloré cuántas noches amargas cuántos días sin fe cuántas veces llorando de rodilla a tus pies cuánto he visto a tu lado que no puedo entender y no tengo salida solamente creer sólo sé que hoy creo en ti más que ayer a pesar de las pruebas hoy me encuentro de pie que en momentos oscuros nada he de temer no te cambio por nada porque tú eres mi rey porque tú eres mi rey porque tú eres es mi rey nada he de temer muchas veces perdido sin poder aguantar las penas en mi alma van robando mi paz es posible que nunca yo pueda entender que hay cosas en la vida que se ven con la fe hoy me siento cansado no puedo resistir hoy me siento vacío quiero estar junto a ti y vivir a tu lado es difícil ya lo sé pero puedo cantarte porque tengo mi fe sólo sé que hoy creo en ti más que ayer a pesar de las pruebas hoy me encuentro de pie que en momentos oscuros nada he de temer no te cambio por nada porque tú eres mi rey sólo sé que hoy creo en ti más que ayer a pesar de mis pruebas y me siento de pie que en momentos oscuros nada he de temer no te cambio por nada porque tú eres mi rey porque tú eres mi rey porque tú eres mi rey nada he de temer dame de beber ¿cómo tú siendo judío me pides a mí de beber que soy mujer de Samaria los judíos no tratan a los samaritanos si conocieses el don de Dios y quién es el que te dice dame de beber tú le pedirías a él y él te daría agua viva no tienes con qué sacarla y el pozo es hondo ¿de dónde pues tienes el agua viva? ¿eres mayor que nuestro padre Jacob que nos dio este pozo? del cual bebieron él y sus hijos y sus ganados quien bebiere de esta agua volverá a tener sed mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que brote para vida eterna señor dame esa agua para que no tenga sed ni venga acá a sacarla ve llama a tu marido y vuelve no tengo marido bien has dicho no tengo marido porque cinco maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido esto has dicho con verdad señor parece que eres profeta nuestros padres adoraron en este monte pero vosotros decís que es en Jerusalén donde se debe adorar mujer creeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al padre vosotros adoráis lo que no sabéis nosotros si sabemos que la salvación viene de los judíos pero la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al padre en espíritu y en verdad porque también el padre busca tales para que le adore Dios es espíritu y los que le adoran es necesario que le adoren en espíritu y en verdad sé que el mesías ha de venir quien es el cristo y cuando venga nos irá todas las cosas yo soy quien habla contigo ayuda a crecer la predicación del evangelio y la gracia de Dios a través de nuestro canal trono de Dios Maranata muchas personas buscan sana doctrina cristiana muchos están en búsqueda y otros aún dormidos quieren despertar y necesitan ayuda comparte estos contenidos con las personas que Dios ponga en tu corazón para que pueda llegar a muchos la gracia de Dios y la salvación tú también eres un apóstol de los últimos tiempos y junto con San Pablo anunciamos a Cristo rey de nuestras vidas y de nuestras familias he peleado hasta el fin el buen combate concluí mi carrera conservé la fe y ya está preparada para mí la corona de justicia que el Señor